Rápidamente, cómo podemos vender criptomonedas en Binance por pesos argentinos y de pesos argentinos pasarlas a mercado pago. Esto está, entre comillas, bueno, ahora vamos a ver si está bueno o no, para, como digo, evitar el P2P y directamente hacerlo más rápido, porque la verdad es mucho más rápido. Yo he tenido a veces que estar media hora o una hora esperando a que la otra parte del P2P me pague por vender unos USDT o vender unos DAI, por ejemplo. Entonces, está bueno este tipo de métodos para, como digo, evitar esa contraparte que muchas veces te hace esperar un montón de tiempo. Hoy justo vendí unos USDT, así que también podemos ver el precio que está el USDT. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, si nosotros tenemos criptos y queremos pasarlas a pesos argentinos, es irnos acá, donde dice comprar criptos e irnos a balance en efectivo, ¿ok? Idealmente esto tiene que estar pagar con ARS, ¿ok? Pagar con pesos argentinos, básicamente se van acá, balance en efectivo. Yo ya tengo criptomonedas, así que ya las puedo vender. Me voy a ir acá, a la parte de vender, o sea, hacemos lo mismo que hicimos antes, pero al revés. Acá tengo mis bitcoins, como pueden ver. Podemos vender bitcoins, USDT y, bueno, las criptos que ustedes tengan. Yo en esta cuenta solamente tengo estas tres y, nada, muy poquitas como para hacer algunas cosas como lo que están viendo ahora. Le damos a lo que queremos vender. Yo por ahora voy a, por ejemplo, vender casi 5700 pesos en bitcoin. El mínimo son 3.000, ¿ok? El mínimo son 3.000 pesos, o sea, si yo quiero vender acá 2.000, van a ver que no me va a dejar. Así que el mínimo son 3.000. Le damos a continuar, simplemente. Le damos a confirmar los términos y condiciones. Como pueden ver, la comisión es de 0 pesos. Eso está bastante bueno para tenerlo en cuenta. Ahí se está procesando y transacción completada. ¿Ok? Ahí ya básicamente, si vamos a ver la billetera. Como digo, no tengo problemas en mostrar esto porque no hay nada que me perjudique. Acá está, 7.200 pesos, que es básicamente lo que se sumó. Y ahora lo que tenemos que hacer, básicamente, es acá, como pueden ver, tenemos la opción de retirar. Le damos a retirar. Nos va a llevar a esta página. Como pueden ver, transferencia bancaria, 0 comisión, pago en tiempo real. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es una transferencia bancaria, entre comillas, de Binance. En realidad no es de Binance, es de Agile Pagos a nuestra cuenta. Así que le damos a continuar. Y acá, básicamente, bueno, a mí ya me aparece porque ya lo hice. Pero a ustedes les va a aparecer como un cartel donde tienen que poner su alias o su CBU de dónde quieren mandar, básicamente, el dinero. Yo ya lo puse y solamente me dejó poner una sola cuenta. Entonces, como digo, básicamente no lo puedo hacer. Pero a ustedes les va a aparecer un cartelito donde solamente tienen que poner el alias o el CBU y ya está. Le dan a confirmar. Acá les va a aparecer algo parecido a lo que a mí me aparece. Ponen la cantidad que quieren retirar. Le dan a continuar. Le dan a confirmar. Y, bueno, ahí tienen que hacer la autentificación de dos pasos. Y ahí estaría, básicamente. Una vez que ya confirman la transacción, solicitud de criterio enviada. Y listo. No tienen que hacer nada más, ¿ok? No tienen que hacer nada más. Así que sería así, así de fácil, ¿ok? Una cosa a tener en cuenta. Hoy, por ejemplo, vendí USDT. No me tomó un mal precio, creo. Mirá, vamos a hacer la diferencia para que puedan ver. Creo que no me tomó un mal precio. USDT, por ejemplo. Si yo quiero vender un USDT. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un USDT. Bueno, a mí hoy a la mañana me dio un precio más alto. Me dio casi 4.95. Ahora está casi 4.93 si vendemos un USDT. Y en el P2P, por ejemplo, está 4.93. O sea, realmente el precio que estamos viendo acá no está tan mal, ¿eh? No está tan mal a la hora de vender. Está bastante, bastante bien. Así que cuidado con esto. Cuidado con esto porque parece bastante interesante. Como digo, esto depende capaz del momento en donde agarres el mercado. Yo antes lo vi, creo que en 4.95. Hace nada, hace como digo, un par de horas. Y bueno, y era un mejor precio. Y ahora está en 4.93. El P2P está 4.93. Así que, la verdad, un tremendo precio para también aprovechar esto. ¿Ok? Así que no está tan mal, la verdad. No está para nada mal. No está para nada. 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 No está para nada.